Disculpe señora, una duda, ¿cuál fue el motivo por el cual tomó los huevos de la pata? Por eso es el motivo, ¿tú quién eres? ¿de dónde vives? No, nada más le estoy preguntando por qué tan... ¿cómo se llama? Yo Paloma Alonso, y vivo en esta casa, ¿eh? Y llevo 40 años viviendo aquí, fíjate, 43. ¿Y se está enojada conmigo? Sí, estoy enojada contigo, porque me viene esa pregunta. ¿Por tomar esos huevos? Está tomando la señora los huevos de una pata, los va a romper. Sí, 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 que me llamo Paloma, si no te preocupes, y mañana se los digo a la Junta, todos saben que los cojo, no hay ningún problema y ni me asusta nada, ¿eh? No, no, es que me voy a poner de a temblar. No, no tiene por qué temblar conmigo. ¿Por qué me está grabando? Porque fíjate que coge, míralos, aquí está el hilo blanco aquí. ¿Sabes qué, señora? Creo que necesita ver un psicólogo. Míralos, aquí está el hilo blanco aquí. ¿Por qué tan... ¿cómo se llama? Yo Paloma Alonso, y vivo en esta casa, ¿eh? Y llevo 40 años viviendo aquí, fíjate, 43. ¿Está enojada conmigo? Sí, estoy enojada contigo, porque me viene esa pregunta. ¿Por tomar esos huevos? Míralos, aquí está el hilo blanco aquí. Míralos, aquí está el hilo blanco aquí. Míralos, aquí está el hilo blanco aquí.